Sean bienvenidos a este su horóscopo semanal. Soy Uriel y los saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy los invito a que se suscriban a mi canal, le den clic en la campanita para que les lleguen las notificaciones de todos los videos que se suben cada semana. Comenta, comparte y dale me gusta a los videos. Comenzamos. Para ti Tauro, en esta semana te dice el tarot que va a llegar una persona que te va a aconsejar de buena manera tanto en el negocio, en el trabajo como en tu vida personal. Date la oportunidad de aprender a escuchar, date la oportunidad de aprender a recibir los consejos de las personas que están a tu alrededor que lo único que quieren es poder ayudarte a que tú salgas adelante y si se acercan contigo es porque te tienen un aprecio, te tienen un cariño y lo único que quieren es verte triunfar. Verte bien, siempre que alguien te aconseje algo, escucha la experiencia de esas personas, date cuenta cómo ha sido su vida y cómo han podido salir adelante. Así que es buena idea, buena forma de poder tomar esas sugerencias que llegan hacia ti a lo largo de esta semana y hazle caso a esas personas que se acercan para poderte aconsejar, poderte guiar, ¿ok? En la prosperidad, en el negocio y en el trabajo, te dice el tarot que esta va a ser una muy buena semana para que puedas hacer alianzas y asociaciones en tu negocio. Si tienes un negocio y alguien quiere invertir en él o en alguna idea que tú tengas, es muy buen momento para poderlo hacer siempre y cuando tengas todo en claro, todo lo dejes legalmente escrito para que se pueda llegar a una asociación o se pueda llegar a esa alianza. Si estás en un trabajo, en una empresa que estás dedicando tu tiempo para esa empresa, ha llegado el momento en el que aprendas a trabajar en equipo, en el que seas tolerante y comprensivo, comprensiva con tus compañeros que te rodean para que aprendas a trabajar en equipo y vas a ver cómo esta semana la carga laboral va a ser un poco más llevadera y te va a pesar menos que días o semanas anteriores. Así que esta es una muy buena semana para que se den esas alianzas desde la comprensión, para que se den esas inversiones, esas asociaciones con alguien más que pueda poner el capital que quizá tú no tienes, pero tienes la inteligencia. Así que apertúrate a estos nuevos cambios que te van a traer éxito y prosperidad en tu vida. En el amor te dice el tarot que esta semana te has sentido como muy a la defensiva de cuidar tus emociones porque en esta nueva relación que el universo te está permitiendo vivir, sientes que te empiezas a enganchar, ya estás sintiendo mariposas en el estómago, ya sientes que te está ganando la persona con la que tú estás iniciando una nueva relación y entonces te vuelves a la defensiva, empiezas a cuidar, a proteger esas emociones que tú tienes porque no te quieres mostrar tal cual eres por todas esas malas experiencias del pasado que has estado viviendo. Hoy te digo que es totalmente diferente. Entrégate a esta nueva relación, da el siguiente paso, disfruta, vive el aquí y el ahora porque verás que es una relación que te va a dejar satisfacciones físicas, sexuales, emocionales y es un complemento a tu vida muy importante. Así que disfrútalo, vive lo que el universo te está poniendo y no mantengas a la defensiva las emociones porque entonces de algo bonito pasarás a ser algo difícil o complicado en tu vida. Si te encuentras en una relación de matrimonio compartiendo tu vida con alguien porque ha sido tu decisión, ha llegado el momento de que bajes la guardia. No es una competencia de a ver quién gana más, quién tiene el mejor trabajo, quién es más inteligente, quién es... Aquí no es momento de eso, es momento de que se sienten a platicar, de que se comprendan, de que vivan bajo el código de amor, comprensión, tolerancia y respeto como individuos y posteriormente en la relación. Aquí ha llegado el momento de que hagan un equipo. Recuerda, aprende a trabajar en equipo como te lo dice acá y esto también se une aquí en el amor. Aprende a trabajar en equipo, aprende que si estás en una relación, estás casado, compartiendo tu vida con alguien casada, es porque van a trabajar en equipo, porque juntos van a ser uno para salir adelante tanto en cuestiones emocionales, materiales, sociales e incluso en la unión sexual. Así que aprendan a convivir, a disfrutarse mutuamente. Si te encuentras en un periodo de soltería, te dice el tarot, mantente firme en esa decisión que has tomado de terminar la relación de la cual vienes. Tu pareja anterior te está buscando, está tratando de mover ahí algunas emociones para que tú vuelvas a caer, vuelvas a regresar. Aquí el tarot te dice no lo hagas, mantente firme con esas decisiones, esa decisión que tomaste de separarte, de terminar la relación y de estar en un proceso, en un periodo de soltería es lo mejor que puedes hacer en esta época del año. Posiblemente la siguiente semana las cosas cambien, pero hoy es la mejor decisión. ¿Por qué? Porque era una relación que ya estaba lastimada, fracturada, ya había muchos vicios emocionales, ya estaban por estar, no estaban porque realmente quisieran. Así que disfruta y vive de tu soltería. Recuerda que si tú quieres ampliar un poco más esta consulta de manera personalizada, me puedes contactar en el número telefónico o bien en mis redes sociales. En tu suerte, te dice el tarot que esta semana tu día de éxito y prosperidad es el miércoles. Tu número de la suerte es el 3 y el color que te va a dar toda esa fuerza para poder salir adelante, toda esa alianza, esa inteligencia para poder hacer una alianza, es el color azul y amarillo en cualquiera de sus tonalidades. Espero te haya gustado tu horóscopo semanal. Soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima.